Dios santísimo, me enfrenté tantos monstruos futbolísticos que no tienen idea, así es que cuéntenselos y también yo se los cuento también para hacerles memoria a los chicos estos, que no fueron ellos que jugaron contra esas monstruosidades del Milan, Inter, Juventus, Lazio, Roma, Untotti Fui yo ¿Qué pasó con Dani? No hermano, ah tonteras hombre, la del mundial y todo, que yo supuestamente tuve un romance con la mujer de él Ay Dios mío, miren como me dejó, miren como me dejó, el resultado de los farsas, miren, 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 miren a la Madrid, a la Madrid Nos encontramos por supuesto, verdad, desde el lanzamiento oficial de la película Rambo de León, cuéntenos, ¿qué nos puede informar sobre este lanzamiento oficial? Bueno, primeramente decirte que esto va a ser algo bonito para, incluso para vos mismo, ¿cuántos años tenés ahorita vos? 22 22, ponete a pensar Dos pretemporadas al año aquí en Honduras y aquí me miras tranquilo, bien físicamente, no tengo la panza tuya, ¿qué querés que te diga? No, no ir respetando al profe hombre, o sea, estoy diciendo hermano, aquí en Honduras, o sea, no individualicen cosas que no tenés que individualizar hermano, por eso es que uno a ustedes le falta el respeto, porque como parece que ignoran lo que uno les está diciendo y me estás haciendo preguntas ignorantes a lo que estamos hablando Ni dejen de llorar, carajo, tranquilo, farsas, tranquilo Tic 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 tic, tic 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 ¿Ustedes saben por qué? Ustedes saben por qué 22 años, a 22 años yo ya estaba jugando contra Zidane, contra del Piero, Roberto Bayo, o sea, ponete a pensar El público vino, ¿κién no le va a gustar jugar un estadio así? Es más, yo estoy acostumbrado a jugar con 90.000, 70.000, 45.000, 50.000, que me excita más. Ya 10.000, bueno, es un incentivo. No, estás ignorando la verdad, te estoy diciendo en Honduras. Te estoy diciendo en Honduras, no estoy individualizando, hermano. Estoy diciendo en Honduras, a nivel general. Y dije, ciertos periodistas. A mí no me gusta juzgar a nadie, pero si querés que te juzgue, lastimosamente vos solo te estás juzgando por tu propia pregunta. Rambo, ¿por qué sos tan fero? Yo sé que te gusta, esa es pura envidia nada más. Es pura envidia. Es pura envidia, yo sé que le gusta y lastimosamente es así, ves, así. O sea, un feo no puede hablar de otro feo. Un día antes lo estaba practicando ahí con Ramoncito Núñez y le dije a Ramoncito, si me toca un tiro libre de acá, cabrón, vas a ver, vas a ver. Lo voy a meter con todo, vas a ver, lo voy a meter con todo. Y así fue, así fue, todavía me acuerdo. Y bueno, ver a toda mi gente que atrase ahí en el estadio, en esa jaula, como se suele decir en el Azteca, eso fue maravilloso. Cuando sos pícaro, sos creativo hasta con lo más grande. El fútbol ahora está bien robotizado, pues, o sea, ya nadie hace lo que pocos jugadores, gracias a Dios, hacemos dentro del fútbol, sabernos divertir y hacer las cosas diferentes, pero en producto del grupo. ¡Gracias alcalde! ¡Gracias por la cancha! ¡Está muy buena! ¡Gracias por la cancha! ¡Has tirado cemento mejor! ¡Cabrón! Nos tocó hacer, nos tocó hacer un, ¿cómo se podría decir? Una apuesta, una apuesta de tiros libres. Una apuesta de tiros libres, de cinco tiros libres, me acuerdo yo. Cinco tiros libres en toda Italia, los mejores pateadores. Estaba Pirlo, estaba Pirlo, estaba Seedorf, estaba de Milán, estaba Totti, ¿ok? Estaba Totti, estaba Kibu, de la Roma, que era encima, junto con Totti. Y, y aparte, Pirlo y Del Piero y otros, y otros personajes de Italia. Ok, que cada quien de una región se enfrentaba contra cada quien, y pues, adivinen quién ganó. Adivinen quién ganó. Adivinen quién ganó. Se los voy a dejar por ahí nomás, aquí adivinen. Oleran cinco, oleran cinco tiros libres, ¿ok? Sencillo. Voy a repitar la escritura que dice que dice lo grande. Oye, ¿te gusta pequeño todavía, cabrón? Sí. ¿Oíste? Voy a repitar la escritura que dice que dice lo grande. ¡Ale, ale, 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 ale. ¡Ale, ale, 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 ale. Importantísima, creo que se podría escribir un libro, y si no, dos. De mis anécdotas en Italia. La culpa es circunstancial. Hermano, ¿qué carteles de partido viste, hermano? Todo. ¿Corregí lo que dijiste? ¿Corregí lo que dijiste? Sí, Julio. No, corregí lo que dijiste primero. No, 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 no. ¿Cuál circunstancial de qué cosa? ¿Cuál circunstancial de qué cosa? ¿Estás viendo, cabrón, que me espera con el codo? Ya a la edad de 16 años, yo ya estaba jugando finales. Gracias al señor, ponerte a pensar. A la edad de 18 años ya estaba metiéndole tres goles. Al Olimpia, en San Pedro Sula, con casi 40.000 personas en el Morazán, me acuerdo. Yo quiero aprender, o sea, cada día, hermano. Pero si vos no querés aprender un carajo, entonces vas a seguir haciendo periodista mediocre. ¿Vos querés que yo te diga mediocre? Entonces, no. Pero tengo algo sobrenatural, ¿sabes? Que parece que cuando al minuto 75, 70, parece que estoy cansadísimo, es cuando estoy cambiando de aire, ¿sabes? Es algo sobrenatural que desde pequeño traigo y gracias a Dios me hace hacer la diferencia entre un jugador normal, ves, y algo de eso que es ese don que el señor te da. Un consejo nada más le puede dar a usted. Un consejo nada más. Usted es un deportista. Sí, sí. No son olimpistas. No, para nada. Los equipos grandes se forjan por su grandeza de jugar fútbol, no por ser desleal. Así es. Así de claro. O sea, tengo 33 años y me gustaría encontrar a alguien que a mi edad corriera lo que corro yo. Eso, eso. Si no preguntárselo a los demás que juegan contra mí, lo que corro yo es difícil. Ningún cipote de 18, 17 años lo puede correr, o sea... Entonces aprende, ¿no? Entonces escucha, entonces. Sí, así es. Pero escucha, entonces. No, no. Estás... Escucha, escucha. Es que no te voy a dejar hablar. Es que no te voy a dejar hablar. Porque estás... Escucha. Escucha, papi. Escucha. Escucha. La pregunta que me estás diciendo es sarcástica. No te engañes. No, usted no está viendo el partido. Tienes que ver el partido y decirme, ¿entendés? Que fueron jugadas desleales. Ya desde el primer tiempo, por ti, yo lo tenés que expulsar de la manodada que le da. Estamos claros, Julio. Pero... Tiene claro. Los grandes son grandes jugando fútbol. Nosotros nos quedamos juntos. No favorezcan a nadie. No favorezcan a nadie. Que no eres la mitad del cero, no entendí. Que vos sos la mitad del cero. ¿Por qué, Rambo? No entendí eso. Porque yo soy la mitad del uno. Bueno. La voy a masticar. ¡Rambo! La crítica y la envidia hacen que empañe realmente la carrera de uno. Pienso que, gracias a Dios, la carrera que he llevado yo en manera profesional y he demostrado donde desea que he estado, creo que son pocos las que lo tienen acá. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, nada más. ¿Esto último lo dice por su no llamado a las elecciones? Por muchas cosas. Por muchas cosas. Así de claro. Los mejores tenemos que estar... ¿A dónde están los mejores? La selección nacional de Honduras... ¿Están los seleccionados mejores de Honduras? Sí, ahorita. Saludos de parte mía para Lisette, Pablo y Roberto. En español, fuera, claro, ahora en italiano. Saludos de parte mía para Pablo, Roberto y Lisette. Un abrazo y tantas cosas grandes. Nos vemos pronto. Gracias, gracias, Rambo.